Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estoy aquí haciendo el resumen de las cositas que enseñé esta noche en mi Facebook Live. Te pido que si no te has suscrito a este canal de YouTube, te pido que por favor lo hagas. Aquí vas a ver diferentes cosas, videos de emprendimiento, tips de joyería, entre otras cosas, ¿ok? Así es que voy a abrir la cámara para entonces enseñarte lo que tengo en el lado de allá, ¿ok? Aquí vamos. Ok, aquí estamos. Estoy haciendo un resumen de lo que enseñé esta noche. Lo único que tienes que hacer es ponerme el número del accesorio que te interesa. Recuerda que esto es joyería de 5 dólares, libre de Nicole y de plomo, y hago envío a todo Estados Unidos y Puerto Rico por 4 dólares, ¿ok? Comenzamos. Número 105 era este collar, era en color plateado. Mira cómo son las pantallas. Mira cómo es el collar. Tiene dos cadenitas en la parte de abajo. Y también lo tengo en color oro. Este va a ser el número 105. 140 es este collar con la cadena en color oro, pero los bits son en color anaranjado. Mira qué cosita más linda. Y solamente de estos que te estoy enseñando me queda solamente uno disponible. 147 es este que está aquí. Es un collar rosado, cadena emplateada. Mira cómo es el diseño. Tiene dos cadenitas. Y también yo le puse esta sortija que hace juego con el collar, ¿ok? 147. 192 es un collar en color bronce. Mira cómo son las pantallas. Mira cómo es el collar en la parte de abajo. Ese es el 192. 166 es un collarcito de perlas azules, pero lo más interesante es que el diseño en la parte de abajo es en corazones. Esto está bien bonito. Me encanta muchas veces. 166. 149 es uno en color brass. Las pantallitas son negras. Y mira el diseño en la parte de abajo del collar. Ese es el 149. 119 es en rojo. Mira cómo son las pantallitas. Esto es una cadenita bastante sencillita. Color rojo. 119. 127 es en color anaranjado. Mira cómo son las pantallas. Cadena plateada. Y mira el diseño del collar como es, ¿ok? Anaranjado. Entonces, seguimos por aquí. 113. Es este cadenita bastante sencilla. También es perla azul marino. Mira el diseño que tiene. Como ya te dije, uno disponible. Este es el 113. 106 es plateado. Pantallitas en flequito o en cascada. Y mira el diseño negro en la parte de abajo. Ese es el 106. 175 es en anaranjado. Mira cómo son las pantallas. Que viene con el collar de manera gratuita. Y mira cómo es el diseño, ¿ok? 175. 101 es en color violeta. Mira cómo son las pantallas. Y mira el diseño del collar en la parte de abajo. 101. 190 es este que está aquí. Estas son dos. Uno es en color negro. Lo único que cambia es el color negro. Mira cómo son los bits. Y mira cómo es. Dej a ver si lo puedo arreglar aquí. Ahí. Mira cómo es el diseño. Tiene piedras, perdón, de diferentes tamaños. En la parte de abajo es rosadito. Este es el mismo negro, pero en color rosa, ¿ok? Así que este es el 190, 153. Es verde aceituna. Mira el diseño que tiene. 185. Color negro metálico. Mira cómo son las pantallas. Mira cómo es el diseño del collar. Color negro metálico. Este es el 185. 130 es un set de perlas que yo puse junto. Mira cómo son. Cómo es la pulsera. La pulsera es elástica. Y el collar perlado también en blanco. Y mira el diseño del collar. ¿Ok? Este serían cinco cada pieza. Serían 10 dólares el set. 172. Son bits en color rosadito. Mira cómo es el collar. Solamente uno disponible. 169. Lo tengo en amarillo. Mira cómo es el diseño. Amarillo. Lo tengo en blanco. Y lo tengo en color marrón. ¿Ok? Es el mismo collar. Lo único que cambia el color. Específicame cuál es el que te gusta. Si lo quieres en amarillo. Si lo quieres en blanco. O lo quieres en marrón. 109. Es un collarcito largo. Las pantallitas son violetitas. La cadena es plateada completa. Y mira el diseño que tiene. Me encanta porque tiene como esos rhinestones ahí en la parte de arribita del pendal. 155. Cadenita larga. Pantallita color loro. Cadena color loro. Y mira el diseño del collar. Tiene como un acrílico combinado con esos aritos. ¿Ok? Solamente uno disponible. Ese es el 165. 124. Es este set. Pulserita elástica. Mira todo el diseño que tiene. Collarcito también está disponible. Que hace juego. Así que este set va a ser el número 124. 165. Collar en color azul turquesa. Cadena plateada. Este cae como en V. Es tipo chandelier. Y lo tengo también en color negro. ¿Ok? Ese es el 165. 144. Es en violeta. Mira como es la pantalla. Mira como es la forma del collar. Se me enreda este por aquí. Así que tengo que arreglarlo. Ahí está. Mira como es el collar. Así más o menos es como cae. 144. 126. Plateado completito. Bien sencillito. Dos cadenitas. Mira como son esas cadenitas. Uno disponible. 191. Es un set. Es azul. Es un colorcito azul marino. Y con brillito. Cadenita. A mí la pulsera es en. Es elástica. Tiene plateado. Y el collar. Mira que bonito está también. Ahí son cinco cada pieza. Diez el set. Número 191. 167. Pantallitas violetas. Collar violeta también. Con plateado. Este es el 167. 135. Set de perlas. Mira como es la pulsera. Tiene tres. Cadenitas. O tres brazaletes en uno. Es elástico. Y el collar. Lady in waiting. Mira que bello está. Con tres tonos. Es como tipo estilo hombre. Paredes. 135. 176. Es en color oro. Negro. Con un detalle en negro. Mira como es el collar. Y seguimos por aquí. 112. Es un cibit en color verde olivo. Míralo ahí. 161. Es en rojo. La pantalla. La pantalla. La sortija. Mira como es. Elástica en la parte de atrás. Banda ancha. Pantallitas de este son en color plateado. Mira el diseño como es. Ese es el número 161. 107. Es un collarcito largo. Con perlitas. Mira como son las pantallitas. Y el diseño. Mira que lindo el diseño. En la parte de abajo. Perlitas blancas. Con rhinestone. Y perlitas también con flequitos. Ok. 102. Es este set. Pantallas en rojas. Mira que bella está esta. Mira las pantallas que trae el collar. En rhinestone. Pero este es. Más es. Ay el pendan es rojo. En la parte de abajo. Ok. Así que este va a ser el número. 102. Alright. Así es que te enseñé. Todas las cositas. Que mostré. Esta noche. En mi Facebook Live. Si hay algo que te interesa. Lo único que me tienes que dejar saber. Es el número. Y yo te separo tu canastita. Ok. Nos vemos entonces. En el próximo video. Bye bye. 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 ¡Gracias!